Dependiendo de la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos y Logísticos de la Intendencia Rivera, desde allí se ejecutan acciones que tienen que ver con gobierno digital, donde tenemos como nuestro principal socio estratégico AGESIC. Dentro de AGESIC venimos coordinando la mayoría de las acciones con la División de Fortalecimiento del Gobierno Digital y hemos desarrollado desde pequeñas acciones a acciones muy grandes que han involucrado y tienen la activa participación de actores de todas las áreas de la Intendencia, desde el Intendente Municipal, el Doctor Marno Osorio, el Secretario General, los Directores Generales, los diferentes mandos medios y los compañeros de las distintas áreas que en muchas de las actividades inclusive han trabajado juntos buscando los mejores objetivos y resultados. La Dirección General de Tránsito y Transporte es una dirección que tiene 11 divisiones a cargo, y a su vez dos asesorías notariales y asesorías jurídicas. La experiencia con AGESIC ha sido muy buena y muy fructífera para nosotros porque a través del portal web han organizado todo lo que tiene que ver con los trámites de nuestra dirección. Creemos que para nosotros encaminar todo lo que tiene que ver con los trámites y con respecto hacia la población en materia de información y por un portal web de la Intendencia para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayudó y es una ventana más hacia la población. O sea, al tener una dirección muy compleja en el sentido de que todo lo que tú orientes, todo lo que tú cambies en una oficina, en una de estas divisiones, si la población no está enterada, realmente vamos a tener complicaciones. Entonces, la parcería entre la Intendencia Departamental de Rivera, en este caso la Dirección General de Tránsito, con AGESIC, ha sido muy fructífera por la organización del trámite y del camino a seguir de nuestra población con respecto a los trámites en esta Intendencia Departamental de Rivera. Nos convoca el poder contarles un poco el trabajo que venimos desarrollando en conjunto con AGESIC. Dentro de nuestro plan de desarrollo estratégico, uno de los puntos era la elaboración o el armado de un sistema de información para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? El poder vehiculizar de forma amigable información sobre el desarrollo que apoye o que ayude a los inversores en la toma de decisiones. Este trabajo lo venimos desarrollando en forma conjunta con la Intendencia de Tacuarembó y tenemos como socios principales AGESIC y AOPP. Trabajar con AGESIC representa estar seguros de transitar el mejor camino para cumplir los lineamientos del gobierno departamental en lo que tiene que ver con eficiencia en el manejo de los recursos, en la mejora continua y en la transparencia, así como en todo aquello que tiene que ver con gestión de procesos. El mayor beneficiario de todo esto es el ciudadano, ya que con las herramientas que nos proporcionan, hemos logrado una mejor dinámica en lo que respecta a la comunicación, tanto interna como externa, así como en todos los trámites en general. Las acciones las tratamos de resumir en tópicos, entre ellos tenemos los cuatro compromisos del Plan Nacional de Gobierno Abierto, en el cual la Intendencia participa. En ellos tenemos un fuerte capítulo que tiene que ver con el tema del nuevo portal, en el cual AGESIC nos ha ayudado muchísimo en temas relacionados a contenidos, a distribución, a normativas, a civilidad. Tenemos el tema de, estamos trabajando fuertemente en la política departamental de datos abiertos. Todo un tema relacionado al portal y que le ha sido beneficioso a la ciudadanía y a la interna de la Intendencia, que tiene que ver con trámites.gub.ui. Toda una actividad relacionada a la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos a través de la utilización del CIGES. Y muchas actividades también en el área de desarrollo. Entonces tenemos un abanico de acciones bastante amplio. Y todo ello se resumió y se coronó, digamos, con la firma del convenio entre AGESIC y la Intendencia de Rivera, el cual nos permitirá entonces continuar avanzando en estas temáticas. Gracias. Gracias.